La pandemia provocada por la COVID-19 hizo que reflexionar acerca de la digitalización y la inclusión digital se volviera trascendental. Cuando hablamos de inclusión digital es que estamos hablando de inclusión, estamos hablando de brecha, estamos hablando de que no todas las personas, no todos los hogares tienen las mismas posibilidades de acceso a la tecnología y hay distintas variables socioeconómicas como edad, ingresos, nivel educativo, zona geográfica, etcétera, que afectan las posibilidades que tienen las personas y los hogares de acceder a la tecnología. El acceso a internet en los hogares es un requisito básico para la participación plena en la sociedad y la economía. Sin embargo, en Costa Rica existen carencias importantes al respecto, así lo evidencia el último informe emitido por el Programa Institucional Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR ProSIC. Lo que vemos a nivel país es que no todos los hogares tienen las mismas posibilidades de acceso a la tecnología. Hay deudas importantes, por ejemplo, con la población adulta mayor o con las personas con discapacidad. Ahí uno ve que en los estudios que hemos hecho en ProSIC se nota que la brecha en este tipo de hogares se mantiene muy constante en el tiempo. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay una necesidad muy grande de que las políticas y estrategias de inclusión digital en nuestro país asuman un enfoque multisectorial, multidimensional y que además sean integrales. Es decir, que estas vengan a incluir un conjunto de áreas distintas, ya sea a nivel de infraestructura, acceso, equipamiento, alfabetización digital, acciones concretas que se deben realizar desde el sistema educativo y por supuesto también temas, por ejemplo, como la transversalización bajo un enfoque de, digamos, de género y de poblaciones especiales también. Pese a las carencias, los investigadores reconocen que las brechas educativas, geográficas y socioeconómicas han disminuido en el tiempo. Si usted desea consultar el informe emitido por el Procic, puede visitar su página web www.procic.ucr.ac.cr.